Con gran éxito se inaugura la semana de la Facultad de Ingeniería con la participación masiva de docentes, alumnos y padres de familia. Estamos seguros que tendrá significativo desarrollo a través de todas las actividades programadas y que demostrará una vez más su organización y realización en los actuales momentos. Las empresas de hoy en día son combatientes, cambiantes, van a la par de la ciencia y la tecnología exigiendo a los profesionales mayor capacitación y especialización. Un campo muy amplio es sin lugar a dudas la ingeniería. En ella se necesitan muchas prácticas con capacidad para tomar decisiones y desarrollarse en diferentes sectores, donde la optimización de los recursos es esencial, básica e inquietable. Hoy los ingenieros de sistemas higienes eléctricos se han convertido en profesionales importantes dentro de las organizaciones y el panorama de oportunidades que tienen en el mercado laboral y académico. Su aporte es valioso. En los últimos años el Perú registra tasas de crecimiento que demuestran mejoras en los recursos económicos. Es decir, estamos ofreciendo y se genera la necesidad de atender requerimientos diversos en los últimos campos de la ingeniería. Estas funciones deben ser realizadas por profesionales con elevado perfil tecnológico. Para ello están los ingenieros de sistemas higienes eléctricos. El beneficio está relacionado con su formación en las áreas de la física, desde donde se aprende la utilización de equipos electromecánicos en las diferentes industrias y servicios, así como también cubrir las necesidades de las empresas locales. Muchas veces requiere un profesional que conozca temas diversos, como por ejemplo el sistema eléctrico. Aquí la función del ingeniero termina siendo clave de nada su criterio técnico que sirve para mejorar y ahorrar recursos. Estamos seguros de que la planificación de la semana que nos reúne alcanzará nuestra alianza en expectativas, estudiando así todo lo que conviene para referenciar una de más a la nuestra tan querida urbana. ¡Gracias!